Diles que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Diles que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Baile, pa' que me baile Yo quiero darte, darte duro como es Tú solo baile, pa' que me baile Yo quiero darte, darte duro como es Ananae, ananae Yo quiero darte, darte duro como es Ananae, ananae Yo quiero darte, darte duro como es Oh, sometimes I get a good feeling Yeah Get a feeling that I never, 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 never had before No, no, no I get a good feeling, yeah Oh, sometimes I get a good feeling Yeah Get a feeling that I never, 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 never had before No, no, I get a good feeling, feeling Oh, sometimes I get a good feeling Yeah Oh, sometimes I get a good feeling Yeah Get a feeling that I never, 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 never had before No, no, I get a good feeling, yeah Oh, sometimes I get a good feeling, yeah Get a feeling that I never, 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 never had before No, no, I get a good feeling, feeling Gracias por ver el video